Sí, está siendo difícil el trabajo de identificación, un trabajo minucioso que está llevando a cabo la policía, como comentáis, porque los individuos, bueno, pues lo hicieron todo para tratar de dificultar la identificación. Van con capucha, van con mascarilla, corrieron las cortinas. Hemos hablado con la vecina que vive justo enfrente de Casa Amado, que es el local donde se produjeron los hechos. Ella vio a la joven agredida minutos antes barrer la puerta del local. Oyola persiana, que es justo cuando los agresores fueron a por ella, ¿verdad? Pero no se imaginaba lo que estaba sucediendo dentro. Como bien dices, Miriam, ayer por la tarde se reunió la Junta Vecinal de la Asociación de Vecinos Montes de Torrero para condenar, para también, bueno, pues ver qué ha podido suceder y sobre todo para mostrar preocupación con nosotros. Javier Grasa, portavoz de esta asociación, muy buenos días. Preocupados porque la agresión es brutal. Nos quedamos impactados del salvajismo que vimos y el odio que mostraron esas personas, sí. Fue viendo el vídeo, nos quedamos todos impresionados. Bueno, y medio, el barrio está impresionado de la violencia que vio en ese vídeo, ¿no? Entendemos que desde la asociación, evidentemente, lamentáis los hechos, hacéis votos porque la policía identifique pronto a los agresores, pero mostráis una preocupación porque detectáis que puede haber algún componente más. Bueno, deseamos que estos sean detenidos lo más rápidamente posible, los identifique la policía y luego, pues, en otras preocupaciones que esto, este odio que se ha visto en estas imágenes de estas personas hacia otra gente diferente, pues no cunda. O sea, que no sea un ejemplo que haya que mirarlo, ¿eh? Mirarlo por atrás, sino mirarlo de frente, ¿no? Y afrontar la situación como es. Es que el hecho de que se trate de una ciudadana de origen chino puede haber provocado, puede tener cierta relación con la brutal agresión, porque para robar las tragaperras, que es lo que querían hacer, evidentemente es innecesaria semejante salvajada, ¿no? El salvajismo, el salvajismo y el odio que, vuelvo a decir, que se mostraban las imágenes hacia estas personas. Yo creo que es más que nada por ese componente de estas personas que utilizan la violencia y no miran otra cosa. Bueno, pues este es el sentir del barrio de Torrero. Preocupados por este ataque, por esta agresión que sufrió la joven de 24 años, que se sigue recuperando de las heridas causadas por la agresión, sobre todo en la cara, ¿verdad?, en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. Se encuentra en planta y confiamos en que evolucione favorablemente, Miriam.